Baila mi gente Que es sabroso Lo que les traigo Un rico son Para que baile mi gente Con ritmo y con sabor Lo que les traigo le digo Es rico y sabroso Baila mi gente Que es sabroso Lo que les traigo Un rico son Salsa latina Mira ese tono Comprenda lo bailador Lo que les traigo le digo Tiene mucho salsa y sabor Baila mi gente Que es sabroso Lo que les traigo Un rico son Lo que les traigo ¡Gracias! 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 ¡Facila mi tambor! ¡Facila mi tambor! ¡Fuega, poncho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!